Sentado estoy tomando Acordándome de ti Los momentos que pasaron Fueron bellos junto a ti Como nunca dije nada Hoy no serás para mí Será Que el destino de los dos No se hará Si pudieras aceptar El amor que se te da Tendría Tendría El amor El amor El amor El amor El honor Será Será Que el destino El destino de los dos No se hará No se hará Si pudieras aceptar El amor Que se te da Tendría 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 Tendría